Bienvenidos al video de Hoy, donde nos adentramos en el mundo del sueño y descubrimos los mejores remedios que realmente funcionan. Una noche de sueño tranquilo no es solo un lujo, sino una necesidad para que nuestros cuerpos y mentes funcionen de manera óptima. Sin embargo, en nuestras vidas aceleradas, el sueño a menudo queda en un segundo plano, lo que lleva a una serie de problemas, desde fatiga e irritabilidad hasta problemas de salud más graves. Muchos de nosotros luchamos por tener una buena noche de descanso. Puedes encontrarte dando vueltas en la cama, contando ovejas o mirando al techo, mientras el sueño parece un sueño lejano, o tal vez, te duermes al instante, solo para despertarte en las primeras horas, sintiéndote inquieto y sin poder volver a dormir. Estos problemas de sueño no son infrecuentes, pero pueden ser abordados. La clave para una buena noche de sueño radica en identificar y adoptar ciertos hábitos y remedios que pueden ayudar a promover una mejor salud del sueño. Ahora, vamos a sumergirnos en algunos remedios comprobados que pueden ayudarte a dormir mejor. El primer remedio que discutiremos es crear un horario de sueño. Ahora podrías estar preguntándote, ¿qué es un horario de sueño? B-Roll bueno es simplemente una rutina que implica ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. B-Roll es como establecer un reloj interno para tu cuerpo, lo que ayuda a regular tu ciclo de sueño-vigilia. B-Roll esto puede parecer trivial, pero los beneficios son inmensos. B-Roll imagina esto. Has establecido una rutina de sueño en la que te vas a la cama a las 10 de la noche y te despiertas a las 6 de la mañana, B-Roll después de unos días, tu cuerpo comienza a reconocer este patrón, automáticamente comenzará a sentir sueño alrededor de tu hora de acostarte y te despertará fresco por la mañana. B-Roll. Las ventajas. Mejora el enfoque y los niveles de energía durante todo el día, para empezar. B-Roll es como darle a tu cuerpo un mapa de ruta para descansar, permitiéndole asignar energía de manera más eficiente. B-Roll además, reduce el riesgo de trastornos del sueño como el insomnio y la apnea del sueño. B-Roll entonces, ¿qué tal si lo intentas? Comienza eligiendo una hora razonable para ir a la cama y despertarte. B-Roll manténla tanto como sea posible, y pronto notarás la diferencia. B-Roll recuerda, la consistencia es la clave cuando se trata de un horario de sueño. Lo siguiente en nuestra lista es limitar la exposición a las pantallas antes de acostarse. Esto puede parecer difícil de seguir, especialmente en nuestra era tecnológica donde nuestras vidas están prácticamente entrelazadas con nuestros dispositivos. Pero aquí está la razón por la que es importante. Las pantallas, ya sea tu teléfono inteligente, tu portátil o tu televisor, emiten un tipo de luz conocida como luz azul. Ahora, esta luz azul no es inherentemente mala. De hecho, durante el día puede aumentar tu atención, tiempos de reacción y estado de ánimo. Sin embargo, por la noche, es otra historia. La luz azul engana a tu cuerpo haciéndole pensar que todavía es de día, reduciendo la producción de melatonina, una hormona que nos ayuda a dormir. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Bueno, podrías comenzar adoptando una rutina antes de acostarte que limite la exposición a las pantallas. Tal vez leer un libro, escuchar música relajante o meditar. Puede ser difícil al principio, pero con el tiempo, te encontrarás durmiendo más rápido y despertándote fresco. Entonces, considera apagar tus dispositivos al menos una hora antes de acostarte. Otro factor importante que afecta nuestro sueño es nuestra dieta. Verás, la comida que consumimos juega un papel significativo en determinar qué tan bien dormimos. Puede sorprenderte, pero ciertos alimentos pueden ayudarte a entrar en un sueño tranquilo o dejarte dando vueltas. Hablemos primero sobre la cafeína. Está en nuestro café de la mañana, en nuestro refresco de la tarde e incluso en nuestra barra de chocolate favorita. Si bien la cafeína puede ayudarnos a sentirnos más despiertos durante el día, también puede dificultar el sueño por la noche. Eso es porque la cafeína es un estimulante que puede permanecer en tu sistema hasta por ocho horas. Entonces, si tienes problemas para alcanzar esas zis, ¿podrías querer reconsiderar ese late de última hora de la tarde? A continuación, hablemos de las comidas pesadas. Comer una comida grande o pesada antes de acostarse puede provocar molestias e indigestión, lo que dificulta el sueño. El cuerpo necesita tiempo para digerir toda esa comida, y acostarse demasiado pronto después de comer puede causar acidez estomacal y reflujo ácido. Por lo tanto, es mejor evitar las comidas grandes dentro de las tres horas antes de acostarse. Pero eso no significa que tengas que irte a la cama con hambre. Si necesitas un refrigerio antes de acostarte, opta por algo ligero y saludable. Por ejemplo, un pecueno bol de cereales integrales con leche puede ser una buena opción. Los cereales proporcionan carbohidratos complejos que pueden promover el sueño, mientras que la leche contiene triptofano, un aminoácido que ayuda al cuerpo a producir serotonina, inductora del sueño. Una palabra de precaución, aunque es crucial cuidar tu dieta para un mejor sueño, es igualmente importante no obsesionarse con ella. La clave está en mantener una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, y prestar atención al tiempo, prestar atención a que y cuando comes puede mejorar significativamente la calidad de tu sueño. Y ahí lo tenemos. Algunos remedios para dormir comprobados que pueden ayudarte a conseguir un mejor sueño. Repasemos rápidamente lo que hemos aprendido hoy. Primero, establecer un horario de sueño es primordial. Ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días. Incluso los fines de semana. Puede entrenar a tu cuerpo para seguir un patrón de sueño regular. Esta consistencia puede elevar a un sueño de mejor calidad y más eficiente. En segundo lugar, limitar tu exposición a las pantallas antes de acostarte es crucial. La luz azul emitida por los teléfonos, las tabletas, las computadoras y los televisores puede interferir con tu sueño. Por lo tanto, haz un hábito de apagar estos dispositivos al menos una hora antes de acostarte. En tercer lugar, prestar atención a tu dieta puede tener un impacto significativo en la calidad de tu sueño. Evitar la cafeína y las comidas pesadas cerca de la hora de acostarse e incorporar alimentos que promuevan el sueño en tu dieta. Puede ayudarte a dormir mejor y despertarte sintiéndote fresco. Recuerda, estos remedios no son soluciones universales. Cada uno de nosotros es único y lo que funciona mejor para una persona puede no funcionar para otra. Se trata de encontrar lo que mejor funciona para ti. Puede elevar un poco de prueba y error, pero una vez que encuentres la combinación correcta de hábitos, estarás en camino de conseguir el sueño de calidad que mereces. Y no olvidemos, un buen sueño no se trata solo de cantidad, sino también de calidad. No se trata solo de conseguir suficientes horas de sueño, sino de despertarse sintiéndose descansado y rejuvenecido. Incorporar estos hábitos en tu rutina puede mejorar significativamente tu sueño, y a su vez, tu salud y bienestar general. Después de todo, un buen sueño es una piedra angular de la buena salud. Ahora, nos encantaría escuchar de ti cuál de estos hábitos planeas incorporar primero en tu rutina.